Arrancamos el video con la novedad de que el mediocampista mexicano Luis Chávez anotó un espectacular golazo durante un partido amistoso disputado en Qatar en el que su equipo, el Dinamo Moscú, venció 2 a 1 al Slovan Bratislava de República Checa. El gol de Chávez ocurrió después de recibir el balón en el borde del área por la izquierda, perfilarse y disparar de forma precisa y cruzada por encima del arquero rival. Ahora su equipo continuará con sus partidos preparación en Qatar y por Turquía para la reanudación de la Liga Premier de Rusia el próximo 3 de marzo. En otra nota Adson Alvarez tendrá competencia en su equipo el West Ham, pues el mediocampista inglés de 28 años, Calvin Phillips, ha fichado por el cuadro londinense procedente del Manchester City. Phillips llega en calidad de préstamo por un semestre, con una opción de compra. Esta incorporación podría representar una competencia significativa para el mexicano Edson Alvarez, quien ha sido un jugador indiscutible en el once titular del entrenador David Molles. En otra nota reportan que Chivas ha cerrado el acuerdo con el delantero Javier Hernández, que ambas partes ya habrían acordado los últimos detalles, y se espera que su fichaje sea anunciado este sábado en el Estadio Akren. De acuerdo con David Medrano, de Azteca Deportes en el transcurso de esta semana se espera que el es delantero de Los Ángeles Galaxy llegue a Jalisco para presentarse con la directiva del club y así que este fin de semana se lleve a cabo la presentación de Chicharito con Chivas. En otra nota México-americano Tony León, de 19 años, se convertirá en nuevo jugador del Monterrey para el clausura 2024. Leone, ya ha sido convocado a la selección mexicana Sub-23. Proviene de Los Ángeles Football Club de la MLS y se espera que la llegada de Leone al Monterrey sea oficial en las próximas horas. Y por último Kevin Álvarez aseguró que el Club América no se intimida por los fichajes bomba en otros equipos de la Liga MX, como la llegada de Andrés Guardado a León y Chicharito a Chivas, expresando que las águilas cuentan con un plantel sólido y competitivo, y no considera necesario realizar fichajes bomba para pelear el título en el clausura. La verdad creo que el plantel tiene muchísima calidad y es muy amplio, creo que lo demostramos en el torneo pasado. Son bienvenido ellos a la Liga, creo que van a sumar, pero el América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a pelear un título, fue lo que dijo Álvarez.